Los compañeros del Cuerpo de Regidores, yo como coordinador, los estudios amados, nos estuvimos reuniendo siempre con mucha armonía y con el entusiasmo de que vamos a tener ese tipo de unidad que está proyectado desde que hacemos uso de la voz pública, donde estamos buscando y logrando ese proyecto de unidad para responderle a la sociedad con el compromiso que establecimos desde la campaña. Sabemos que como funcionarios públicos tenemos una obligación muy clara en cuanto a que las necesidades que debemos atender de la población son una responsabilidad que deberá ser atendida. Toda la energía y capacidades que son por fortuna dueños ahora, pero en buen ánimo la compartiremos para que haya buen objetivo. ¡Gracias!